Hola chicas, vean ustedes, ahora a mí, de nuevo ustedes, y ahora a mí. Tristemente, no son diosas, pero si hacen un contrato con Kyuubay, pueden al menos convertirse en chicas mágicas. Vean abajo, ahora arriba, ¿dónde están? Yo estoy en el cielo observándolas. Vean su mano, ahora a mí. Lo tengo, es el delicioso pastel que desharán solo para convertirse en chicas mágicas. Miren de nuevo, el pastel ahora es una gema del alma, todo es posible si luchan por el destino del universo. Estoy sobre un incubador.